Vive la magia del cine en tu casa, alquilando los mejores estrenos en Video Sinergia. ¿Qué estás esperando? Ven a Video Sinergia y aprovecha nuestras promociones. Renta el lunes y devuelve el miércoles. Estrenos y catálogo a 12 pesos. Miércoles, paga 2 y llévate 3. Además, siempre acumularás puntos que podrás cambiar por rentas gratis. Video Sinergia, como lo viste en el programa.